que pasa familia hoy les voy a enseñar cómo hacer el mantenimiento de los paneles solares cómo lavarlos de forma correcta y qué productos les recomiendo utilizar y no solamente eso al final del vídeo te tengo tu sorpresota así que quédate hasta el final y dale la con la mejor energía bueno familia lo primero que vamos a hacer es un agua con agua vamos a hacer una limpieza profunda de nuestros paneles solares además vamos a tener a la mano un trapito un trapito con microfibras un trapo suave para poder terminar de limpiar el panel casualmente el día de hoy nos llovió pues tenemos más agua para lavar nuestros paneles entonces vamos a limpiarlos muy bien quitar residuos polvo excremento de aves que por lo general vamos a encontrar en la superficie de nuestros paneles solares la hidrolavadora es una gran ayuda hay que tener cuidado de que el chorro no pegue de forma directa en el panel sino de forma indirecta para que no ejerza presión sobre el vidrio del panel solar y lo pueda dañar mucho cuidado cada vez que me baño me hace daño por eso me baño una vez al año una vez lavado el panel con agua vamos a utilizar este champú especial y vamos a aplicar 22 splash vamos a dejar actuar por dos minutos para que comience a eliminar esas micropartículas estas son las características del champú especial que estamos vendiendo ahora mismo en colombia si estás en otro lugar del mundo debes asegurarte de utilizar un champú que sea biodegradable que no genere tanta espuma que no sea abrasivo esas son las recomendaciones principales que te doy del champú a continuación lo que vamos a hacer es es esparcir el jabón así es frotar el jabón con un trapo de microfibras para estregarlo muy bien y asegurarnos de que el excremento los residuos biodegradables sean eliminados por medio del champú es muy importante también dejarlo actuar por aproximadamente dos minutos antes de enjuagarlo bueno familia llegó el momento de enjuagar estos paneles solares debemos asegurarnos de eliminar todo rastro de jabón es muy importante utilizar muy buena cantidad de agua para poder eliminar todo rastro de jabón es muy importante retorquear o apretar los tornillos que hacen parte de la estructura de nuestros paneles solares entonces tenemos que tener la herramienta indicada para asegurarnos de que nuestros paneles solares sigan firmemente unidos a la estructura para finalizar nuestro proceso de mantenimiento en estos paneles solares vamos a aplicar esta acera especial aproximadamente unos 14 splats o unos 10 mililitros lo que hacemos es aplicarla y esparcirla no la vamos a atollar sobre el panel no la vamos a frotar no solamente esparcirla como lo están viendo aquí con los guantes de microfibra muy cuidadosamente no la estrieguen no la estrieguen porque si no el panel les va a quedar manchado como lo están viendo allí lo que deben hacer en este punto de proceso es solamente esparcirla y dejarla secar aproximadamente por una hora lo que va a hacer esta acera es terminar de sellar las micro fisuras que puede tener el panel solar para que las gotas de agua y los residuos no se tiendan a quedar pegados sobre la superficie del panel solar esta es la acera especial que estamos utilizando acá en Colombia para terminar nuestro proceso de mantenimiento en los paneles solares aquí está la ficha técnica la acera lo que hace básicamente es cerrar los poros los micro poros que tiene el panel cuando un panel tiene micro poros que son la mayoría de los paneles solares que usted va a encontrar en el mercado es muy fácil que las goticas de agua se queden ahí prendidas o las micro partículas o los microorganismos entonces la acera lo que va a hacer es permitir sellar esa superficie de esta forma nuestro mantenimiento va a durar mucho más tiempo si ustedes no tienen esta acera en su país lo que pueden hacer es limpiar el panel con todas las condiciones con todas las recomendaciones que les hice al principio lo del lavado de agua lo del champú el champú si no consiguen este tipo de champú porque no están en Colombia porque si están en Colombia le están comprando al profe Cris entonces van a conseguir un champú no abrasivo que no genere mucha espuma y con características similares a las que están en la ficha técnica que les presenté anteriormente hola yo soy Víctor Valencia hola yo soy Felipe Escobar y así nos quedan nuestros paneles bueno bueno es hora del soborno ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja la caja la caja bueno familia tengo estas sorpresas para ti como te quedaste hasta el final de este video tengo estas sorpresas para ti la primera es que vamos a arrancar nuestro curso de energía solar cuatro clases en vivo más un mes de acceso a la plataforma de estudios tienes derecho a una beca del 80% contáctame aquí abajo tienes la gran oportunidad de comprar excelentes productos de energía solar en mi tienda de recomendados de Amazon así que en la descripción del video te dejaré el enlace para que conozcas que productos puedes comprar de forma segura con la garantía de Amazon necesitas una asesoría en un proyecto de energía solar no lo dudes más contáctame en la descripción de este video si estás en Colombia puedes comprarme los elementos de energía solar y gratis vas a recibir una asesoría básica de cómo puede ser la instalación de estos productos muchísimas gracias por tu donación vía paypal esta es mi cuenta de paypal muchas gracias por haber participado de este video nos vemos en un próximo video